Desde el año 1990, y queremos coger esa época, ese año cogemos siempre porque es cuando cambió nuestro sistema educativo a ESO, bachillerato, o sea, a la estructura del sistema educativo que tenemos ahora mismo, los problemas estructurales siguen siendo los mismos y no se solucionan al no establecer un plan de Estado para abordarlos con eficacia. Así, ustedes pueden comprobar que en el informe que ustedes tienen, en el año 2010, el número de profesores que existían por alumnos era en un determinado número que ahora están en bastante menor número, es decir, hay menos profesores por alumnos y no ha tenido una relación el aumento de alumnado con respecto al crecimiento del alumnado en la educación pública. A lo mejor tiene reflejo lo que después hablaremos en la escolarización. Eso ahora mismo nos hace tener un déficit de plantilla de 43.752 docentes. Gracias. Gracias.